Hola a todas y a todos, muchas gracias por estarnos viendo, escuchando, estar al pendiente de todos los festejos que tendremos este 15 de septiembre. Los esperamos en el Zócalo de la ciudad, después de 5 años de haberse hecho un grito aquí en la ciudad de Córdoba, en el Zócalo, pues ahora lo estamos haciendo. Queremos que toda la gente se divierta, que toda la gente esté ahí en conjunto con nosotros. Nosotros vamos a iniciar a las 8 de la noche y seremos muy puntuales a las 9 de la noche para dar el grito. Este grito que nos dio patria y libertad, este grito que aquí en la ciudad de Córdoba y en toda la República Mexicana, pues nos orgullece al ser mexicano. Estamos muy contentos, muy entusiasmados con este gran festejo del 15 de septiembre. Va a ser un evento familiar, un evento donde pueden traer a los abuelitos, a personas adultos mayores, a niños, niñas. Va a estar súper seguro, va a estar un evento de verdad que lo estamos haciendo con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Los esperamos a toda la familia. Vendremos a los giles, por supuesto, gente de aquí de Córdoba, que la gente la asusta mucho, y a Factor Cumbia, que estarán amenizando toda la noche, porque será una gran fiesta familiar. Además, tendremos una gran verbena popular, como ya saben, completamente gratis para que todas las familias disfruten. Acompáñenos a disfrutar este día tan especial.